Hallaremos A en esta ecuación logarítmica. Dice así, logaritmo de un noveno en base A es igual a 2. Para ello vamos a utilizar la siguiente propiedad de los logaritmos. Logaritmo de un número A en base B, cuando es igual a un C, la propiedad dice B elevado a la C es igual a A. Es decir, B elevado a la C es igual a A. Ahora, en nuestro ejercicio este A es como si fuera este B, un noveno es como si fuera A y el 2 es como si fuera C. Aplicando esa propiedad tendríamos A elevado al 2 igual a un noveno. O sea, así, A al cuadrado es igual a un noveno. Para resolver esta ecuación, este 2 que está como exponente va a pasar al otro lado como raíz. Entonces tendríamos así, A es igual a la raíz de todo lo que está acá, un noveno. Como 2 es un número par, acá se debe colocar más o menos. Pero como A es base de un logaritmo, A siempre debe ser positivo. Así que solamente consideramos el más, ya no el negativo. Ahora, esta raíz la afecta al 1 y al 9. Primero, ¿qué le afecta al 1? Sería raíz de 1 y abajo sería la raíz de 9. Raíz de 1 es 1, raíz de 9 es 3 y acá baja el A. Respuesta final, A es igual a un tercio. A la vez, la falta de 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 la